Otra vez, las injusticias que están pasando en este día de hoy son grandes, son más grandes que nosotros, de lo que nosotros vemos también. Es increíble las cosas que el Padre nos enseña de porque uno, que lo despierta a uno. Y es algo que ustedes saben que hemos sido parte de todos estos planes porque estamos sirviéndoles a nuestras, a nuestras, a estas naciones que estamos en estos países que nos tiró el Padre. Y estamos, somos cómplices en eso, en esas cosas que ellos hacen porque ellos cogen el dinero que uno hace en taxes o lo que sea trabajando por esto, por estas naciones y somos cómplices en eso de los crímenes que ellos hacen. Si ustedes no entienden eso, tienen que buscar un poco más, pero tenemos que entender, pero yo nunca he hecho nada, yo nunca he matado a nadie, no he hecho nada. No, pero la gente que, la gente con ustedes, por la que ustedes son esclavos o trabajan, usan esas cosas, el dinero que ustedes genera para hacer cosas, crímenes contra nuestra gente y el mundo entero. Tenemos que entender esto, esto es muy claro. Miren las cosas que están pasando ahora con estos, como cierran las fronteras ahora y están cerrando todos los negocios y todo esto y gente no pueden ganar dinero ahora porque hay una cosa en el aire que destruye la gente ahora. No entendemos todavía de dónde viene esto tampoco, mentiras del enemigo, pero así es. Y miren cómo está, le están quitando más y más libertades a la gente y todavía no entendemos lo que está pasando en este día. ¿Ustedes creen que eso se va a poner mejor? Por favor, enséñenme, ¿qué le está diciendo esto? Que esto se va a poner mejor. Esto es parte de esta angustia que tenemos encima de la angustia de Jacob, si no tenemos entendimiento. Pero vamos a seguir en adelante aquí, vamos a ver. Este es otra vez los rollos del mal muerto, página 489. Mira los misterios que se aproximan y las obras antiguas. Otra vez buscando de estos misterios y a dónde tenemos que buscar en las obras antiguas, no en el nuevo. El nuevo tiene muchas mentiras. Recuérdense de esto, el Nuevo Testamento no es escritura, no es escritura. Son cartas y libros escritos por testigos y por gentes impias. Tenemos que entender esto, un hombre impio como Shaul, como Pablo, que la madre dan crédito porque tiene más libros en esta Biblia que cualquier otro. Y ahí es que le dan esa alabanza a él, lo levantan a él como si él fuera el Todopoderoso porque él tiene más libros ahí. ¿Qué importa que él tenga más libros ahí? Esto no va con la palabra del Padre, eso es lo que importa al final. Tenemos que entender esto, tenemos que buscar las obras antiguas en la altura y en los profetas. Tenemos que entender esto, si usted todavía no ha buscado, si usted todavía no ha leído todo, todo, los hoyos del mal muerto, no ha leído todo esto, no ha leído la altura entera, no ha leído todos los profetas y los libros que sacaron de esta Biblia. No está buscando de esto, no va a entender estos misterios. Tenemos que entender esto, tenemos que tener al Padre y tenemos que tener el Huajacadás con nosotros para que nos enseñe estas cosas. Sea la voluntad del Padre. Esto es muy claro. Lo que fue y lo que será, lo que fue y lo que será. Él no dice esto desde el principio. Él declara el final desde el principio. Entonces, ¿por qué es que nosotros vamos para el final de este libro, de lo que ya le llaman la Biblia? ¿Por qué que comienzan a ir a leer esto? ¿Por qué? Él lo declara desde el comienzo y tenemos que entender esto en cada obra y hecho. Miren lo que dice, miren lo que viene a decir aquí. Día y noche medita sobre el misterio que se acerca y estúdialo siempre. Estudia esta palabra siempre. Día y noche tenemos que tener esto encima. No lo dice esto el Padre en la altura de él. No lo dice por la boca de Masha cuando le está dando estas instrucciones a Yasharol en el desierto. No es lo que le está diciendo. Esto es increíble. No tenemos esta palabra en nuestra boca, en nuestro corazón. No se la enseñamos a nuestros hijos. Tenemos que entender esto. De ahí es que viene el entendimiento. Tener esta palabra dentro de nosotros. No es una cosa que ustedes pueden usar nada más hacer por unos cuantos minutos o dos o tres horas por una semana. No es así. Tenemos que entender esto. Pero el enemigo lo usa también porque por eso que somos esclavos en estas naciones. Estamos ciegos y sordos en estas naciones porque estamos sirviéndole a él. Estamos buscando dinero y riqueza y queremos y sé también que no es todo el mundo que tiene estos mismos pensamientos. Sé que los justos que son pobres. Sí, yo entiendo. Pero eso es parte de las plagas que tenemos encima de estas maldiciones sirviéndoles a esta gente. Y durando tantos 40, 60, 80 horas a la semana en trabajos para quitarnos de la presencia del Padre. Para que no busquemos, para que estemos cansados cuando lleguemos a la casa y no busquen de la palabra. Tenemos que entender que ese es el punto del enemigo. Es de matarnos así. De separarnos del Padre para ponernos tan cansados que no busquemos nada de él. Para esperar que otro hombre no enseñe o una mujer que no enseñe. Tenemos que entender esto. Entonces conocerás la verdad y la injusticia, sabiduría y locura. Ok, y locura, perdón. Esto es lo que está diciendo el Padre aquí. Conocerás la verdad y la injusticia cuando lo busquen a él. En todas sus formas, junto con su visita. Junto con su visita. Tenemos que entender esto. Con la visita de qué? Con la visita del Padre. Esto es todo en forma con la con la con con esta visita también. Por todas las edades eternas y la visita y la visitación eterna. Esto es increíble como nosotros no entendemos esto todavía. Esto es muy claro por el Padre. Tenemos que buscar de él para entender estos misterios. Vamos a seguir en adelante aquí. Este es Rollos del Mal Muerto. Página 486. Pero si él los desvuelve a el esplendor. Esto es lo que quiere decir aquí. No esta palabra ahí de este ídolo femenino aquí. Anden en él. Anden en él. En este esplendor de él. Y en el misterio que se acerca. Busca sus comienzos. En este misterio que está aquí a cabo ahora mismo. Que no es no es de misterio para nosotros. Tengo que decirle la verdad. Para muchos de nosotros que estamos aquí en las fronteras. Estamos mirando y estamos mirando todas las señales. Estas son señales. Las cosas que están pasando en el día de hoy. Nosotros estamos esperando el día que el Padre nos llame al desierto. Sea la voluntad de él. Tenemos que entender esto. Esto es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos mirando esto y no estamos sentándonos nada más esperándolo. Sino que tenemos que hacer esto. Tenemos que mostrarle la palabra a nuestros hermanos y hermanas. Que son parte del uno tercio que va a terminar entrando al reino. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer estas obras. De mostrarle la palabra. Y yo sé que el Padre es el que está haciendo esto. Esto no es por mí. Es la palabra de él que manda al final. Es esto. Pero así es que nosotros buscamos de él. Buscando los comienzos de este misterio que tenemos encima. Entonces sabrás su herencia y andarás en justicia. Porque Yahúa hará resplandecer su rostro en todos tus caminos. En todos tus caminos. Es increíble. Eso es lo que el Padre hace. Cuando él nos abre los ojos y nos enseña estas cosas del misterio. Sabemos dónde caminar. Él es el que nos da esto. No es un hombre. Es él. Es el líder de nosotros. Él es el que nos está guiando en esto. Tenemos que buscar lo de él. Esto es muy importante. Rollos del mal muerto. Página 146. Página 146 comenzando a la 147. Impartiré. Ocultaré. Mira lo que el Padre está diciendo. Conocimiento con discreción. Con discreción. El Padre es que hace esto. Por eso es que la gente no tiene. Si usted tiene entendimiento de esto. Dele yada y tura al Padre. Pero si no tiene entendimiento. Sabemos que es el Padre que hace esto. Él oculta esto. Hay gente que yo le he enseñado esta palabra. Para dar un ejemplo. Le he enseñado la palabra a una persona que conocía. Y le enseñaba la carta de Shaul. Y le estaba enseñando lo que estaba diciendo la tura. Y la persona me dijo. Yo no veo nada. Yo no veo la contradicción. Yo no veo nada en esto. Es increíble como esta persona me dijo esto. Y es muy clara por la palabra. Pero tú le enseñas a los justos esta palabra. Y ellos lo reconocen de una vez. No coja eso como de ligero. Como si no fuera nada. Eso viene en parte del Padre. No de mí. No de un hombre. No de una mujer. No. Eso es por el Padre. El Padre es que empate esta cosa. Si lo oculta o si lo deja revelar. Es Él. Pero tenemos que buscarlo a Él en todo esto. Otra vez. Vamos a comenzar. Desde el comienzo. Empatiré. Ocultaré conocimiento con discreción. Y lo protegerá prudentemente dentro de un límite. De un límite. ¿De dónde es eso? Este límite por la tierra también. También de Él. Firme para preservar la creencia y el juicio fuerte. Conforme a la justicia de Yahuah. Así es que el Padre lo hace. Todo. Es todo así. Él es perfecto en todo esto. Destruiré. Destruiré. El precepto por la cuerda de medir los tiempos. Así es que el Padre trabaja. Él nos da la palabra de Él. Para darnos. Las. El precepto para los tiempos. Para saber dónde estamos en esta estapa ahora. Tenemos que entender esto. Vamos a seguir en adelante. Esta es. Rollos del mal muerto. Página 488. A la 489. Y tú. O hombre de entendimiento. Tú. Es que estás. Oyendo de ahora mismo. Es que está oyendo la voz mía. Es que está leyendo la palabra del Padre. Tú. Que tienes entendimiento. Busca. Busca de Él. Y busca por los maravillosos misterios de Yahúa. De asombro. Eso es lo que debemos que buscar. Los maravillosos misterios de Él. Los maravillosos misterios del hombre. No espere que un hombre le dé esta palabra a ustedes. No espere que una iglesia le dé esto. Porque ellos están buscando otra cosa. Ellos quieren nada más darle. Darle mentiras a ustedes con un poco de verdad. Para robarles dinero. Para que se queden ahí en sus tierras. Para decirle que nada más tengan ahorro. Guarden agua y comida. Y con la angustia de Jacobo. Ustedes van a estar bien. ¿A dónde dice eso en la palabra? ¿A dónde dice el Padre que nada más tenemos que plantar en las tierras de nosotros? Donde estamos cautivos. Y que ahorren agua y comida. Para cuando la angustia venga. Así es que uno va a sobrevivir. ¿A dónde dice eso? En ningún sitio dice esto. Y esto no es. Todavía no entendemos. Que es para destruirnos. Que estamos en esta tierra. Es increíble. Mira los misterios que se aproximan. Y las obras antiguas. Otra vez nos está diciendo la misma palabra. El Padre se repite. He dicho esto antes. Ustedes saben que si tienen hijos e hijas. Ustedes se repiten como padres. Todos los días nos repitimos en todas las cosas que les decimos. El Padre es el mismo. A sí mismo también. Porque nosotros somos necios. Cuello duro. Cabeza dura. No. Lo que fue y lo que será. Eso es lo que nosotros les leemos en Ecclesiastes. Eso es lo que nosotros leemos. No hay nada bajo. No hay nada nuevo bajo del sol. No hay nada. Lo que fue será lo que será. Lo que fue es lo que va a ser otra vez. Esta hambre que viene. Esta pestilencia. Estas guerras. La cosa que no ha pasado ahora es que en el mundo entero viene con fuego. En vez de inundar la tierra como hizo cuando estaban en los días de Noac. Pero es para destruirla otra vez. Tenemos que entender esto. Ustedes van a aparecer en estas tierras de nuestros enemigos si no salen de ella. En cada obra y hecho. Día y noche medita sobre el misterio que se acerca y estudia lo siempre. Otra vez no está diciendo la misma palabra. Increíble. Entonces conocerás la verdad y la injusticia. Sabiduría y locura. En todas sus formas junto con su visita por todas las edades eternas y la visitación eterna. Tenemos que entender esto ya en cara. Esto. Esto es muy claro ya. Es increíble como todavía no tenemos esto en nuestra mente. En nuestros corazones. El buscar del padre y de buscar las cosas antiguas. Y de la palabra de él. De deduzcar los misterios de él que comienza desde el principio. Él nos dice otra vez. Como dice la palabra. Tengo que repetirme. Tengo que repetirme como se repite también. Él nos da la verdad. Nos da el final desde el principio. Tenemos que buscar de él desde el principio. Tenemos que comenzar de estudiar la palabra de él desde el comienzo de Barashit, de Génesis. Y después entrar a los a la altura de él. Entrar a los a los profetas y los libros que sacaron en vez de entrar comenzando desde el Nuevo Testamento. Esto es muy claro. Tenemos que entender este punto. Sí. No. No.